El gobierno ha abierto de diálogo. Yo creo que es la oportunidad que tienen estos señores de salir medianamente parados, diríamos, ¿no? Con una buena excusa, porque reitero, no hubo falta, no hacía falta este paro y han castigado al pueblo cruceño, han castigado a la economía. Se le abre la puerta para que con dignidad, más o menos, vengan al diálogo y busquemos la solución más óptima. El gobierno nacional ha sido tremendamente flexible, tremendamente tolerante, pero todo tiene un límite. ¿Qué le dice a Luis Fernando Camacho, al Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, que en varias ocasiones ha abandonado el diálogo? Bueno, ya yo acabo de decir que Fernando Camacho debería dar un paso al costado y renunciar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ha sido un inútil, un incapaz desde el punto de vista de la gestión pública, porque nos ha llevado a una convulsión departamental que ha causado luto, que ha causado discriminación, violencia y tremendos daños a la economía cruceña. Por lo tanto, él debería renunciar y si no lo hace, vamos a tener que activar el recurso del revocatorio de mandato cuando corresponda.